Buenos días a todos, y aquí estamos con Rafael. ¿Me escuchás bien, Rafael? Sí, te escucho perfecto acá. Buenas noches. Me escucho ya los aparatos vistos, estamos perfectos. Divino, divino. Bueno, aquí les estaba contando a los amigos y amigas que se unen, seguidores de las cuentas de Córdoba Cultura, que hoy íbamos a tener la charla con un escenógrafo, entre otras cosas. Uno podría decir que mayormente tu vida, y sigue siendo así, la has dedicado a la escenografía. Esto es así. Sí, sí, la escenografía y principalmente la realización, porque yo vengo de la utilería, prácticamente, de barrer el piso en el escenario. Mis maestros fueron prácticamente los maquinistas, y de ahí fue subiendo. Es un poco el borrador, así como inicio, en el Teatro Mayor de Córdoba, que en ese momento era Teatro River Indarte, y después lo cambiaron, ahora se llama Del Libertador General San Martín, como corresponde a muchos otros teatros que le van cambiando los nombres. Y decime, River Indarte tenía la misma, era como lo conocemos, tal cual es ahora, digo, exactamente. ¿Vos te acuerdas en qué año cambiaron el nombre de River Indarte a Teatro San Martín? Mira, eso lo cambiaron, creo, por el año donde todo se llamó San Martín, yo creo que fue con los milicos. Ah. Fue en la época con los milicos. Ahí lo cambiaron. Ahí lo cambiaron, pasaron a River Indarte, que hubo una polémica, por qué, qué sé yo, qué sé cuánto, pero bueno, quedó San Martín. Y ahí le quedó. Pero yo siempre le digo ex-River Indarte, o sea, River Indarte, a mí me sale naturalmente. Es como acá cuando cambian los nombres de las calles, que uno le sigue diciendo los mismos nombres que tenían antiguamente. Claro, un poco es eso. Y decime, la escuela de arte, el patio de la Olmos, que era una bellísima escuela de arte, ¿vos trabajaste ahí? ¿Hiciste escenografía ahí? En un momento, en un momento, la escuela de la ex Olmos, ¿no es cierto?, pasa a ser parte del teatro. Lo tomamos nosotros cuando ya la desocupan como escuela, porque ya se venía un poco abajo, entonces corría peligro, bla, bla, bla. Pasa de educación, ¿no es cierto?, a cultura. Y nosotros instalamos los talleres de vestuario, había también talleres de danza, los salones para que ensayen el baño oficial, y parte de maquinaria, utilería. Y eso, más o menos, responde, y nos vino muy bien, porque estrenó la Fura del Maus, en el primer festival latinoamericano de teatro. Ya vamos a ir ahí, ya vamos a ir ahí, vamos a llegar ahí, prometo que vamos a llegar ahí. Pero vamos a ir a los comienzos, donde vos te decís que sos un cordobés trucho, porque en realidad sos jujeño, esto es así, ¿verdad? Soy jujeño, sí, sí. Vine muy, bueno, no vine chico, vine ya, qué sé yo, acá hice el primario, parte del primario, después regresé a Salta, hice el secundario, la escuela de arte, y regresé como a los 18, 19 años para seguir medicina acá. Lo que pasa es que nunca fui. ¿Tu padre era boliviano, geólogo? Mi padre y mi madre son los dos bolivianos, que yo creo que llegaron por el 30. Mi padre se dedicaba, inclusive fundó en Jujuy, en Minapirquita, la primera fundición del país de bajar estaño. O sea, él era un técnico fundidor. Ahora no me sale el nombre realmente de qué es lo que era, porque son de esos... Específicos, un nombre muy específico. Que andaba con piedra, bla, 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 pero, o sea, se moría de hambre, con familia, empezó a trabajar dentro de lo que es armar los altos hornos, que después termina en Sapla, también en Jujuy. Claro. Que son las primeras fundiciones. Yo creo que te estoy hablando de eso del 40. Yo nací en el 43, ya en Minapirquita, bajan a Jujuy. Mi padre ya muy enfermo, porque tuvo un accidente, cuando se le estrabó un horno. Entonces, los gases le produjeron todo en el estómago, úlceras, etcétera, etcétera. Estuvo más o menos nueve meses. Yo me acuerdo muy chiquito, ya tendría dos años, tres años más, pero yo me acuerdo, ahí muy a la distancia, bajan a Jujuy y de ahí ya muere él y mi vieja queda con cuatro hijos, como una gallina, instala un boliche y ahí arrancamos. Y a partir de ahí seguimos como gitanos, porque mi vieja tenía un hermano en Buenos Aires. Fuimos un tiempo a Buenos Aires, Buenos Aires-Córdoba, Córdoba-Salta, Salta, después nos reinstalamos de vuelta aquí en Córdoba. Mientras tanto vos ibas haciendo las escuelas en estas distintas ciudades. En todas las provincias, Buenos Aires-Córdoba-Salta, Jujuy. Jujuy empecé con las monjas, chiquito, chiquito, y de ahí arranqué ya para terminar en Córdoba. En Salta estuvimos un tiempo, yo hice el secundario, ¿no es cierto?, y la escuela de arte. Y de ahí terminó en Salta el bachillerato y nos venimos a Córdoba. Porque mi vieja quería tener hijos profesionales y se rompía el lomo, así que éramos tres varones y una mujer. Al final los tres varones terminamos en el teatro, la mujer también, mi hermana que murió hace dos años, una excelente vestuarista realizadora, y bueno, terminamos en el teatro. Terminaron todos en el teatro. Ahora, tus comienzos en realidad están vinculados a lo artístico desde el lugar de la escultura, de la arquitectura, de la medicina, que la abandonaste, ¿en qué año abandonaste medicina? No, no, ahí apenas llegué, vi sangre, y esto no es para mí, me tomé, no lo podía. O sea, mi vieja quería un hijo doctor, un médico, pero no, no, se equivocó la pobre, así que nada, ninguno. Y ¿dónde sentís vos que empieza este gusto tuyo por la arquitectura, por la escultura? ¿En tu casa había? Sí, mi papá, mi viejo era un excelente dibujante, un excelente dibujante y pintor. Pero bueno, él estudió lo que es ingeniería y esa parte de las piedras, y se dedicó, bueno, también le encantaba la naturaleza, etcétera, etcétera. Por eso también se bancó, mira, Pirquita, que está a 4.500 metros en Jujuy. Yo prácticamente no me acuerdo, nunca más volví. Esa es una cosa pendiente. Inclusive hace más o menos 40 años que no volví a Jujuy tampoco. O sea, es una cosa pendiente también. Pero vos enganchás como para el lado de la arquitectura y de la escultura. Sí, sí. ¿Empezás a estudiar arquitectura en Córdoba? En Córdoba, claro. Y a la vez hacía también la escuela de arte en Córdoba. Y ahí fue donde me enganché con Suárez, un excelente escultor. Trabajé en su taller, casi en parte privada. Porque en ese momento se estaban armando en Córdoba, increíble, se estaba armando la escuela de arte. Y que después viene, pasando los años, la escuela de cine, que después la sierra. Y yo también empecé cine. ¿Y eso era en la Olmos? No, no era en la Olmos. Después la rajan a la escuela. Y más o menos por la época, te digo, a ver, 80 largo, pasa a Cultura. Y en el 83, 84, cuando hacemos el primer festival latinoamericano de teatro, ahí empieza como comedor, como taller, como todo. Después te cuento bien específico cómo fue eso. Sí, sí, porque yo la conocí. Yo llegué a conocerla a la escuela Olmos en uno de esos festivales. No, 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 era escuela de arte todavía. ¿En qué festival? Y habrá sido, no sé si en el... A ver, yo empecé... En el 84 fue el latinoamericano, que estuvieron todos acá. Y bueno, debe haber sido en el 84. En el 84, en el 84, espera, porque yo terminé en el 85, terminé... No, yo debo haber ido en el 87, por ahí. Yo creo que era internacional. Sí, sí, se sigue haciendo el Mercosur. Después del primer latinoamericano, se hizo otra edición, ¿no es cierto?, donde fue cada dos años iba a ser el latinoamericano. Bueno, al año del 85, se hizo uno más nacional. Entonces yo creo que fui en ese, ¿eh? Yo creo que fui en el 85. 85, si no fue 85, fue 86, que era un festival grandísimo. Bueno, el nacional, ¿no es cierto?, que era un poco lo que reclamábamos nosotros para ver todo lo que pasaba en el país, después de la pandemia, de la dictadura. Totalmente. Después de los 83. Totalmente. Ahora, pero cuando vos estudiabas escultura, ¿no era ahí? ¿Qué escuela era? No, no, esa era la escuela ya de la universidad. Eso estaba afuera. Sí, sí, cuando eso lo inició Bulgaroni, un tipo, un arquitecto increíble, él arma la escuela de bellas artes que tenía escultura, pintura, y después él agrega teatro, y después viene cine. Entonces cuando él, en la universidad, que es una sala enorme, ¿no es cierto?, quiere hacer teatro, funda también el elenco de la ciudad universitaria, que dos años dura más o menos, y yo también trabajé, fue invitado por él para armar el teatro, vestuario, etcétera, etcétera. Pero a la vez también hacía escultura ahí, un poco ya, no como alumno, porque era casi taller libre, con otro escultor, que era un amigo mío, que vino de Salta, que después terminó en México, y tal garzón, que ganamos algunos premios nacionales, Santa Fe, Rosario, una cosa así. Y decime, Rafael, ¿arquitectura era paralelo a...? Y arquitectura la fui dejando, y a la final me enganché con una arquitecta, que es mi mujer, que la desvíe y la puse en el teatro, la pobre Cristina. No había escuelas de escenografía en ese momento. No había. Mis primeros alumnos... No, en ese momento no había escuelas de escenografía. Tanto es así que yo tuve la suerte, por ese entonces, por los sesenta y pico, de ir a Buenos Aires. Me salió una beca, y me fui a Buenos Aires. ¿Y a quién me lo encuentro? ¿Y quién fue mi maestro? Saulo Benavent. Exacto. Que ahí viene una anécdota increíble. Cuando voy, eran los últimos ya de la dictadura. Voy a Buenos Aires, la subsecretaria de la Nación, bla, 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 adquiere la beca, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿con quién quiere estudiar? Le digo, bueno, con Saulo Benavent. No. Elija cualquier escenógrafo de Buenos Aires, el que quiera, pero menos Saulo. ¡Tum! Me callé, tranquilo. Y me fui con Lago Marcino, que era muy amigo de Saulo, y Lago Marcino en ese momento estaba como director del Teatro San Martín. Entonces, iba con Saulo, que fue, le digo, maestro, que, sí, dice, no te hagas problema cordobés, vos venía. Así que después seguí trabajando con Saulo, Guillermo de la Torre. ¿Y estuviste mucho tiempo con él? Casi un año y medio, un poco más, sí. O sea que estuviste, viviste acá ese tiempo. En Buenos Aires, iba y viajaba, iba y venía. Y después ya me quedé un par de meses en Buenos Aires. Cuando yo hubo un montaje para hacerle, porque le hacía la utilería, le hacía todo el laburo que podía a Saulo. ¿Qué edad tenías vos cuando estabas con Saulo Benavente, Rafael? Ya tenía 20 largos, porque anterior a todo eso, yo habíamos ido al Festival de Nancy con Carlos Jiménez. Él tenía 18 años, yo 19. Eso fue en el sesenta y pico, más o menos. Ah, claro, era muy jovencito. Sí, 19 años, 18 años. Inclusive mi vieja tuvo que firmar, graciosamente, el permiso en esa época por escribir. Para salir, claro. Para salir porque te tocaba la milicia. Después de ir y tuve que hacer la milicia. Tuviste que hacerla. Sí, tuve un par de meses, fui privilegiado también, porque les pinté un mural en el regimiento y me largaron en la primera que baja, que no sé, fiesta, no sé cómo lo llaman ellos, así que rajé ahí. Mirá cómo te salvó saber dibujar, saber pintar. Ahora y pintar, ¿no? Me hice un San Martín que parecía de las películas esas de la torre, ¿viste? Claro. Pero yo en ese momento ya trabajaba en el Teatro San Martín. Ya estaba en el ex-Berindar. Entonces yo más o menos llevaba entradas y tanto los oficiales, su oficiales, todo lo que era por ahí en caballeriza, les daba las entradas y se venían a culturizar un poco en el teatro. Así que la pasé muy bien. Muy bien. Ahora, me imagino, me imagino, muy jóvenes además. Saulo Benavente, digamos, todo ese año que vos estuviste estudiando con él, vos llevaste, imagino, un bagaje importantísimo en tus espaldas de haber trabajado con semejante... Monstruos. No, no, mal. Semejante monstruo, semejante. Claro, imagina, al lado de Saulo, Guillermo de la Torre, otro escenógrafo fantástico. Diego Pedreira, trabajando en el San Martín. Lago Marcino, gran iluminador de escenógrafo. Carlota Beitea, que después aparece en Córdoba, una de las mejores vestuaristas de escenógrafos del país. Ahora, la beca que vos tenías, digamos, lo que vos habías conseguido llegar hasta ahí, hasta hacerlo benaventemente, vos lo que aprendiste, lo aprendiste como colaborador, porque tampoco eran alumnos. No es que él tenía escuela. No, porque él tenía escuela con Guillermo de la Torre. Ah, tenía. Tenían a una cuadra del Teatro Colón. Estaba frente a la Plaza Lavalle. Que después yo terminé en un conventillo en la Plaza Lavalle. Tenía mi tallercito que me lo dejó otra amiga cordobesa. Y en la esquina tenían un escuelón para escenógrafos y qué sé yo, bárbaro. Y yo iba ahí, hacía maqueta, estudiaba. O sea, yo era una especie de... Para todo, para todo. Claro, vos con todo ese bagaje de aprendizaje, con benaventemente vos volviste a Córdoba, ¿tu época como dibujante de cartelera es previo a esto o es posterior? ¿O es cuando vos volvés de esa...? No, no. Es previo a todo esto. Es previo. Porque yo, cuando entro al Teatro San... O sea, acá había un galerista famoso, Feldman, que era, inclusive fue el que lo apadrinó a Alonso, a Seguí, a todos los cordobeses famosos que andan por el mundo. Él era el marchand y le fomentaba, hacía las exposiciones. Yo lo conozco por casualidad a Feldman porque le pinté, en esa época se utilizaba pintar las vidrieras con dorado a la hoja. Entonces le mandé un hermoso letrero ahí a él y ahí ya quedé como una especie de compromiso y me tomó como un hijo. ¿Cómo es eso? ¿Dorado a la hoja? Me resulta muy curioso la... Yo que no conozco. Claro, era una técnica que en esa época difícil, cara, pero muy usada, principalmente para las joyerías, para tiendas más o menos chic. Entonces, yo le digo a él, mira, yo te hago este trabajo, qué sé yo, qué sé yo. ¿Cuándo quedó fascinado? Feldman. Es filetear con negro y después con hoja dorado, con hoja que viene para... de 10 por 10, vos las tenés que colocar sobre el vidrio con un pegamento, después se pone por otra pintura que lo cubre y te quedan, ¿no? Quedan fantásticos. ¿Se sigue usando esa técnica? No, es muy artesanal, muy artesanal. No, hace rato que ya no se usa eso. Todas las carteleras que se hacían de teatro, de cine, se hacían de manera totalmente artesanal, por supuesto. Totalmente artesanal. Cuando él me dice, che, vos querés ir al Teatro San Martín a verlo a mí, Michi, un gran dibujante a Michi, después fue un buen escenógrafo en el Canal 10, que con él empieza prácticamente la escenografía en televisión en Córdoba, Canal 12, me fue dicho. Él estaba como diagramador, era jefe de ahí, de todo lo que era la parte de programa, etcétera, etcétera. Y bueno, le digo, sí, ¿qué hay que hacer? Yo, viste, siempre como, ¿qué hay que hacer? Me fui, me dice a Michi, ¿sabés hacer letra? Sí, le digo, yo era un letrista bastante experimentado. Así que todas las carteleras que por lo menos cinco o seis años en el teatro era la mano, la hacía yo. Aparece una bailarina en un momento que te pide una de las primeras, si no la primera, la escenografía del lago de los signes. Ella venía de Buenos Aires, que fue estrella en Moscú. Irina, ¿no? Irina, lo tengo... Ira, Ira, Irina Irinova. Irina Irinova. Nora Irinova. Era realmente pura electricidad la petiza, la bailarina. Una gran maestra, te imaginas la experiencia que traía. Entonces, ella quería hacer el ballet cordobés como si fuera el de San Petersburgo o el de Moscú. Los exigía, los tenía flacos, muertos de hambre, bla, bla. Excelente. Y bueno, un día yo estaba ya haciendo utilería, hacía parte de la publicidad cartelera, pero además ya me metí en el escenario a hacer utilería, maquinaria, a ver todo lo que había ahí. Entonces me dice, vos, ¿te animás a hacer esta escenografía? Y me muestro una foto. Sí, yo la puedo pintar. Bueno, la próxima semana me traes el boceto. Así que rajé. Próxima semana, señora Nora. Bueno, sí, bueno, andáselo. Así. ¿Y había, había, digamos, estructura para hacer una escenografía? Había que empezar de cero porque no había pintores de escenografía, o sea, no había ni talleres de realización, no había nada. Lo que, más o menos había dos o tres modistas que también empezaron para el barrio oficial a realizar. La primera fue una polaca, una jefa de vestuario, lo que también nos tenía el trote, Felisa Zuberay, Felisa Zuberay. Y bueno, y ahí empezó a arrancar y a partir de ahí, como yo tenía que realizar las escenografías, las pinturas, bla, bla, los fui trayendo a mis hermanos, a Marco y a Raúl. Aparte, en el Teatro Salmar, ya de Exe Berindarte, había una familia grisolía de esos italianos viejos que llegaron a la Argentina con algún circo, algún teatro, alguna ópera de Italia y se quedaron acá. Entonces, el viejo, un maquinista de esos fantásticos, y los dos hijos trabajaban ahí. Y ellos, bueno, me adoptaron y empezaron a enseñar y a trabajar, a trabajar. Y ahí empezamos a armar y ahí también empiezan las producciones más o menos grandes de la comedia cordobesa, porque aparece Jorge Petra, el invitado, que además, Jorge, aparte de hacerse cargo de la comedia cordobesa, dirección y un poco todo lo que era la programación, empieza con el seminario de teatro. Él se estableció, Jorge Petraglia, el actor, el que todos conocen. Es cordobés. Sí, sí, cordobés director, el actor. Él estuvo en Londres con Leal Rey, ¿no es cierto? Que también arquitecto, los dos son arquitectos, tanto que Jorge y Leal eran arquitectos. Se fueron becados, no sé cómo, a Inglaterra, hicieron teatro en Inglaterra, aparecen y lo genial de estos dos personajes que vienen con toda una nueva dramaturgia, inclusive con Jorge Petraglia, en ese momento estaba el de Itela. Estrenamos con Jorge y con el marido de Griselda Gámbaro, El desafío. Sí, sí, claro. Claro. Fue la primera. Yo fui ayudante del marido del escultor famoso. Sí, 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 sí. Sí, sí, ahora no me va a salir el nombre. Sí, no me sale el nombre del gringo. Sí, sí, sí. Ahí me salen los sobrenombres. Sí, 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 sí. A Griselda sí. Griselda sí. Pero, bueno, el otro era buen escultor, pero de escenografía, de teatro, no sabía nada. Entonces, Petraglia me dice, che, dale una mano, trabajen los dos juntos. Y bueno, ahí estrenamos. Claro, pero Petraglia vivía, Petraglia... Iba y venía. Iba y venía, porque acá hizo una carrera. No, ahí, la carrera que tiene en Buenos Aires es impresionante. En el San Martín ha hecho cosas, cantidad de cosas, bueno, la selección ya se valió en el 63. Con Nansivos tenés un vínculo estrecho, o por lo menos ahí, tu vínculo con Carlos Jiménez es de esa época. De esa época, porque Carlos Jiménez justamente estudiaba en el seminario de teatro, ahí en el Fiberín d'Arte, que estaba, lo dirigía Juan Santiago, que es un escritor, poeta, que después se queda en España, y era, tenía 18 años, era muy chico, Jorge, Carlos, Jorge Arán, Veronese, un montón de gente, todos eran críos ahí, y yo pisteaba, ¿no es cierto? Pero ya trabajaba yo con Petraglia, la Petraglia era yo el técnico de él, de Leal Rey, ese presente. Entonces los conocía todos. Y ahí, Carlos funda en Córdoba su teatro, que eran tres o cuatro personas, ¿viste? El juglar, el grupo del teatro de Carlos, y me invita, me dice, che, ¿te animás a hacer, me harías el favor de hacer una escenografía para el juglar? Empezamos con el juglar. Después yo no sé cómo hace y aparece la invitación a Francia, por medio de la universidad, porque en ese momento, Francia, esos festivales eran de elencos universitarios, pero los elencos universitarios universitarios de esa época, el de, ponele, el de Polonia, venía con la dirección de Grotowski, qué universitario, el de Checoslovaquia venía con el de Bagdad, el de qué se yo, el de Brasil, fue con el chico Huarque de Holanda como dramaturgo y como músico, o sea que, ¿viste? Era un despelote de director, el de España iba a Raval, el de Estados Unidos iba a, bueno, ahí caímos nosotros, entonces, llevamos dos obras, una, que era Las trompetas y las águilas de Leal Rey, Leal Rey, un dramaturgo que nunca se le estrenó en Buenos Aires, fantástico, justo era sobre la vida de Ogorman, todo el, de Camila Ogorman, todo el, todo el periodo ese de Federal y Unitario, una obra muy bien, muy inteligente, y esa la dirigió Juan Santiago y nosotros paralelo, como éramos más chicos, Carlos hace de Abelardo Castillo el otro Judas, entonces, eran dos obras llevábamos nosotros, la primera, la de Las trompetas y las águilas va al festival de Nancy, se estrena ahí, inclusive yo iba haciendo la escenografía en el barco, iba terminando la utilería, eso te quería preguntar, sí, sí, porque eran en barco, 30 días, decir que el pasaje, 30 días de navegación, Brasil, Santos, Blanco, por el cabo, llegar a Barcelona, desembarcar en Marsella, en Marsella compramos dos autos, mirá que si teníamos guita nosotros, compramos dos autos y después nos fuimos de allá a Nancy, y después con los autos seguimos a Polonia, para estrenar allá, pero perdón, ustedes iban becados, digo, porque para comprar... no, no, que becados, la única, la única guita que nos dio fue el viejo Ilia, que nos dio los pasajes, porque además, uno de los hijos del viejo Ilia, cordobés, o por lo menos estaba viviendo en Córdoba, era muy amigo de Raschetti, que venía a ser el productor y muy amigo de Carlos Jiménez, entonces, también hicieron los trámites para que la Universidad de Córdoba nos diera como que éramos elenco universitario. Ahora, a partir de ahí nace un vínculo con Nancy, con ese festival, vos hablás en muchas de tus notas, incluso hablás de Joseph Svoboda, que marca una... que es como un gran referente tuyo, como alguien que modificó mucho el carácter de la escenografía para el teatro. para el teatro y a nivel mundial. A nivel mundial. En ese festival, en ese festival, o Milagro, o esas cosas que tiene el destino, era la primera vez que Jack Lang, que después fue ministro de Mitterrande Cultura, lo invita, ¿no es cierto?, a Svoboda. Joseph Svoboda es el gran escenógrafo del siglo, checoslovaco. Nunca había salido, ¿no es cierto?, con una excepción que vino a Brasil, a una bienal. Pero hasta ese momento, Nancy lo invita y lleva más de 30 maquetas. Ahí se me voló la pelada. Era increíble ver todas esas maquetas automatizadas y el concepto de escenografía que ya había adelantado Svoboda. Svoboda es el escenógrafo que en este momento todavía no tiene... no está vencido, como quien dice. Claro, claro. Todo lo que era escenografía tres dimensiones, digo, maqueta, todo lo que fuera maqueta, ya lo armaba él, ya lo hacía, lo empezó un poco haciendo él, porque anteriormente era el cartón, los cartones pintados, los cartones... él pone en funcionamiento lo que puede ser todas las dimensiones, iluminación, renueva todo, conceptualmente renueva todo, Svoboda. Para mí. Claro. Y todavía sigue vigente, muy vigente. Habría que reestudiarlo de vuelta. Y bueno, de ahí, bueno, vuelvo a la Argentina y ya empiezo con Buenos Aires, Córdoba, y ya me quedo aquí en Córdoba. Ahora, tu vínculo con Carlos Jiménez fue un vínculo que se mantuvo, empieza ahí, pero se mantuvo, se mantuvo firme y hubo un, hubo una, una hermandad creativa, porque vos incluso hiciste la, la escenografía del coronel No tiene quien la escriba. Que prácticamente es la última con Carlos. Después del coronel, Carlos en el 93, en el 93 muere. Pero nosotros el coronel lo estrenamos en Espoleto, en Italia, inclusive fue más o menos en el 87, 86, algo así estrenamos el coronel. Ahora, yo estudiándote todos estos días, me encontré con un videíto que anda dando vueltas ahí en las redes, de Gabriel García Márquez hablando de esa apuesta y ponderándola de manera muy contundente. Porque primero fue muy difícil, primero fue muy difícil que García Márquez te dé para hacer una obra de teatro, una novela de él. Viste que en cine nunca se llegó a hacer 100 años de soledad. Nunca. Nunca. Pero en ese momento, por intermedio de los intelectuales principalmente del director de teatro, del diario El Nacional de Venezuela, que era muy amigo de García Márquez, consigue el permiso por el trámite con la... que está en España, no sé cómo... cómo se llama la editora de él, de García Márquez. La Carmen Barcel. La vieja nos manda la carta, bueno, aceptó el gabo de que le hagan la obra, pero quiere ver primero cómo era la reescritura, o sea, cómo se adaptaba al teatro. Nosotros tomamos una obra que ya se había estrenado en Uruguay, que ellos juntaron, los uruguayos, creo que del Galpón, de Atahualpa y el Chopo, juntaron dos obras. El coronel no tiene quien le escriba y otra más de García Márquez y era muy localista, muy político. A nosotros no nos vino bien. Así que en dos semanas nos aislamos en Venezuela e hicimos la adaptación. Hay parte de la adaptación, la Lela Barcel le dice que nos dé el permiso para hacer y arrancamos. Es muy impresionante escucharlo a Gabriel García Márquez hablando de la... ¿Te imaginas? Él dice que por primera vez reconoce de vuelta, me parece, los personajes, los ve. Sí, sí, porque él comenta en ese videíto que está, lo habrás visto vos, me imagino que lo habrás visto vos. Hay una parte que él dice yo nunca vuelvo a leer las novelas que escribo, las escribo, las termino de escribir y no las vuelvo a leer nunca más porque me doy cuenta que podría haber cambiado algunas cosas y dice que su contacto con la obra le trajo la obra como la había escrito él y le resulta muy reveladora de algo que él había escrito. Es muy lindo escucharlo decir eso a Gabriel García Márquez. Después de eso bueno, la obra giró por todo el mundo. Por ahí yo creo que por ahí la reponen también. Y digo, esa escenografía la hiciste vos. Sí, sí, sí. Esa escenografía la hiciste. Esa escenografía, iluminación, todo. Ahora tu vínculo, sí, perdón. Trabajaba muy estrecho en ese sentido con Carlos. O sea, yo, además era muy especial el trabajo en el Rajatab. Eso tiene un porqué. El Rajatab era su grupo y arrancábamos a las nueve de la mañana en punto a ensayar hasta el mediodía. Eso era implacable. Además, el elenco también, como era de él, todos pertenecían al Rajatab, ya tenían la estética, ya sabían. Lo miraban a Carlos y ya sabían qué querían. Así que nosotros ese proyecto lo hicimos en 22 días. En 22 días es impresionante. Impresionante. Vino la guita, mandó una guita de Italia, el festival de Espoleto y pedían una obra latinoamericana y qué mejor que un García Marcos. Entonces, la tuvimos que preparar pla, 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 pla y salió en menos de 30 días. Es notable, es notable el respeto. yo tuve la suerte, privilegio, como se le quiera llamar, de ir al Rajatablas en el año, te voy a decir, nosotros estábamos haciendo una gira organizada por dos cordobeses, los hermanos Di Mauro, Héctor y Eduardo Di Mauro. Uno de ellos vivía en Venezuela. Claro, bueno, Eduardo vivía en Venezuela, que esa es una historia que algún día contaremos, cómo se divide en el país, ellos se pelean y se divide en el país para hacer las giras teatrales en Argentina y después se divide en Latinoamérica. bueno, eran unos cordobeses muy, Eduardo hizo el teatro en Guanare, en su ciudad, allá en Venezuela, donde se estableció y creó una escuela de títeres, él tenía un elenco que giraba por todas las escuelas en locales, uno que giraba por nacional de títeres de guante y un elenco internacional. Esta gira que nosotros fuimos con un espectáculo que se llamaba Malvinas, Canto al Sentimiento de un Pueblo con un director rosarino, yo todavía vivía en Rosario con Néstor Zapata, nosotros vamos a hacer una gira por Venezuela con esta obra y cuando nos estamos volviendo nos quedamos un par de días en Caracas y nos llevan a conocer el rajatabla. Hacía poco tiempo había fallecido Carlos Jiménez y yo quedé muy conmovido por el respeto que le tenían a Carlos nos hicieron conocer su oficina en el rajatabla nos llevaron a conocer y vimos toda una cantidad de fotografía documental de todas sus puestas era una personalidad que fue respetadísima en Venezuela muy muy impresionante. Y más allá de Venezuela Colombia México el mismo Alemania Francia Italia a Carlos se lo reconoce más afuera que acá acá no tenemos ni idea Buenos Aires inclusive Carlos es como a Buenos Aires lo tenía en el ojo como decimos nosotros nunca lo invitaron a Carlos a dirigir una obra en Buenos Aires pasamos pasamos con el coronel por un par de días una semana pero realmente creo que bueno Córdoba también tiene eso el país tiene eso de que se olvida de sus creadores pero que pasó un poco con el tucumano con el tucumano este Víctor García no lo conoce nadie Víctor García Víctor García renovó el teatro en Francia más que la Veli sí sí es cierto es la historia centralista que tiene nuestro país donde todos donde digamos los grandes medios de difusión están totalmente concentrados en esta capital y muchas veces hay un olvido muy importante de personalidades que de verdad han tenido una relevancia por ejemplo Fanny Mickey Argentina que era la organizadora del festival de teatro de Colombia que después del festival claro después del de Edimburgo digamos que ese como que es el mayor estaba el de Colombia yo fui dos veces nosotros fuimos nosotros fuimos con una adaptación de dos obras de Harold Pinter fuimos primero al festival al festival de Manizales que también es un festival muy importante el primero en Latinoamérica exacto Manizales que funda todos los otros festivales el primero es una ciudad que queda tomada viste queda totalmente tomada por el festival toda la ciudad está a expensa del festival y después fuimos con esta misma obra que se llamaba varios pares de pie sobre piso de mármol y eran una adaptación de viejos tiempos y traición de Pinter y la llevamos la llevamos también al festival de 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 Manizales y al de Bogotá que es un festival impresionante es impresionante ese festival es enorme bueno Fanny McKay lo dirigió hasta que murió hasta que falleció ella y después continúa ahora tu vínculo con 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 Carlos Jiménez ahí vos empezás a a pensar también la escenografía en función del trabajo del actor o es posterior a tu trabajo con con Jiménez es decir cuando vos hablas de que la dramaturgia del actor su campo poético su campo expresivo empiezan a ser importantes para vos tiene que ver con tu vínculo con Carlos Jiménez o tiene que ver con un acercamiento tuyo a un porque te digo esto y te digo porque hay un momento en el que vos decís que 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 te hicieron como desandar el camino del protagonismo que a veces cobra la escenografía es un punto en el que sí me gustaría hablarlo un poco contigo porque también después te voy a contar mi experiencia con relación a un escenógrafo muy muy este relevante de acá este con el cual yo tuve encontronazos y que los encontronazos tenían que ver con con el protagonismo excesivo de la escenografía te lo digo porque porque entiendo tu digo tenés un humor muy particular y una manera muy personal de ver algunas cosas incluso hay una una nota tuya en el en libros del picadero que es realmente bellísimo porque te pinta de cuerpo entero y ahí vos hablás de que en un momento que decían que la escenografía cobraba demasiado excesivo protagonismo vos desandaste un poco ese camino y después hacés una referencia de la cual también me gustaría que me cuentes un poco donde vos hablás de Borges lo que despierta para vos y cómo asociás en relación a la poesía para crear escenografía quizás te tiré todo demasiado de golpe no 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 perfecto rebobinamos porque inclusive yo teniendo todos los elementos disponiendo por suerte de un teatro como el Ciberindarte donde la la boca de escena 11 metros por 20 de fondo teniendo las luces técnicos es como el sueño del pibe yo tenía tengo todo ahí tenía todo ahí entonces cuando trabajábamos con Jorge Petraia Ray de Sant'Angelo fue Rola fueron los de Buenos Aires esos directorazos yo podía permitirme todos los lujos y además tenía la guita también o sea me gastaba hasta el último peso que había para escenografía ¿no es cierto? poniéndolo arriba y decían que la escenografía apabullaba o tapaba un poco el elenco pero yo lo que reclamaba era que el elenco se ponga a la altura de la escenografía por supuesto porque porque el espectáculo respondía a todo mejor vestuario la mejor escenografía mejores luces pero en ese momento los actores los actores que tenía la comedia cordobesa era era como una especie de competencia como el que se yo River y Boca eran excelentes geniales salían adelante y trabajar no sé si vos te acordás te acordás de la sala River y Darte es una sala de ópera si 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 la conocí para ser un actor ahí tiene que rendir como si fuera Richard Burton tenés que hablar claro al que se le escuchaba perfecto siempre Alfredo Alcón que al último apareció con micrófono y ahí nos defraudó pero realmente el tipo era maravilloso ¿qué pasa? ahí trabajando con todo y después trabajando con papel y alambre en el teatro independiente recorro las dos cosas y en ese momento por los setentificos fundamos el teatro Goethe con Cheteca Bagliato y ahí me aproximo más al grupo más a lo actoral por otro lado vienen ya directores de Alemania o instructores de teatro o profesores y ahí había curso y yo empiezo a recorrer lo que es realmente lo que es el actor además ya me había anticipado un poco cuando al ver las obras de Grotowski el príncipe constante que el tipo lo hace en un sótano ese es trabajo actoral lo que hizo Cantor Cantor con dos sillas y cuatro escobas lo que sea es trabajo actoral pero también el concepto del viejo más la dramaturgia de él pero la diferenciación que yo creo que el mejor actor son los que produjo Grotowski en su momento y después eso viva evolucionando y el rajatabla en su momento Carlos que era muy también enamorado de lo que puede ser el teatro italiano los actores italianos estoy hablando de la época que empieza Fellini Gassman todos esos monstruos eran insuperables y además vimos en Italia al a Streller el piccolo teatro de Milán ver eso en ese momento te estoy hablando de los 60 en adelante era increíble entonces ahí a uno se le cambia el bocho y entonces ah el actor el actor para mí es como como un niño hay que matarlo a palo y amarlo son dos cosas son dos cosas increíbles porque estar ahí una hora dos horas haciendo un personaje tenés que mimarlo tenés que cuidarlo y en eso un poco empezamos en el rajatabla también a hacer ese tipo de tareas entonces ahí es donde se cambia el enfoque de lo que es un técnico de teatro un escenógrafo o lo que sea de cómo mirar por otro lado lo que es la actuación y ahora vos empezaste a participar de los empezaste a participar también de los ensayos ensayos todos los días a las nueve de la mañana estaba con Carlos empezamos los ensayos y yo metía también me metía en vestuario en iluminación o sea era un trabajo en conjunto una exquisitez porque no era que yo entregaba el papel ya dibujado bla 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 no era siempre ir escuchando al actor qué querés cómo te sentí inclusive una cosa increíble en los primeros ensayos de rajatabla el elenco por su participación por la lectura por la preparación ya parecía con un boceto de vestuario para ellos y algunas cosas quedaban algunas cosas sí se realizaban y se hace o sea son experiencias de una época no sé ahora pero 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 digo ahí eso habla de que ya había un adelanto a lo que sería más para estas épocas donde la escenografía convive con el actor digo y todo es un poco más no sé cómo decirlo pero sí digo todo 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 forma parte de lo que se ve finalmente porque si no la sensación yo por ejemplo cuando veo obras donde la escenografía está demasiado presente y yo te entiendo vos cuando decís bueno que también los actores se pongan a la altura de la escenografía yo lo entiendo pero hay algo de compartimento estanco que la que la modernidad lo contemporáneo ha ido me parece que para bien ha ido haciendo de que todo esté en función de lo que es mejor para la obra final para lo que se ve finalmente no para que se destaque solamente uno de los de los componentes del funcionamiento de una obra de teatro y eso me gustaba mucho cuando vos decís que los que te empiezan como a dictar cierto cierta sensibilidad está en la poesía en Borges y nombrás nombrás no solamente a Borges ahora no recuerdo a que otros a que otros autores donde donde vos decís que te dictan esas esas poesías y si prácticamente para mí el 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 coronel el coronel yo saco más de una cosa borgiana del inmortal por leer el libro de Borges o de cien años de soledad la permanente lluvia donde la lluvia en el en el coronel es un actor más es el ámbito es el que lleva trae viene juega con los actores inclusive había como una idea hay una idea equivocada de Carlos de que a él achacaban que era un gran poestista y que los actores a veces no alcanzaban yo creo que al revés Carlos yo lo he visto trabajar era prácticamente se los decía a los actores los ayudaba cómo hacer el personaje porque él era no era un buen actor Carlos pero era un poestista era brillante en ese sentido y por ahí sí exigía mucho por eso lo achacaban de que era más poestista ¿no es cierto? que director está esa polémica ¿no es cierto? sí, sí, sí y existe que el mundo sabe muy bien en Buenos Aires en Buenos Aires una cosa es ver en el San Martín o en el Colón o en el Cervantes en la puesta que verlo qué sé yo en lo de Bartís en lo de Bartís en una casa vieja abandonada en un galpón cambian las cosas pero la esencia no cambia la esencia no cambia nosotros hicimos nosotros por ejemplo hicimos un tío Bania un Chejo lo hicimos lo estrené aquí en Córdoba en una galería de arte de Barquearo que el tipo dice bueno si podés hacer algo hacelo ahí entonces hicimos en un periodo donde la comida cordobesa burocráticamente no tenía un mango o no querían o no se sabía no se podía hacer nada entonces los actores que estaban vegetando me dicen ¿qué podemos hacer negros? y bueno ¿qué quieren hacer? hagamos un Chejo y ahí surgió el tío Bania el tío Bania le preparamos no sé si en 4 o 5 meses donde ahí la que tuvo el mayor peso fue mi mujer porque a ella le encanta trabajar con los actores a mí un poco me cansa no tengo paciencia yo los adoro me parecen bárbaros pero por eso te digo son como niños que hay que mimarlos mi mujer tiene paciencia para eso está muy bien yo un poco más la apuesta a mí me gusta más como en el cine ¿viste? hace una primera toma y chao listo a otra cosa cuando viene la democracia ustedes se ponen férreamente a militar el primer festival en Córdoba en Córdoba ¿cómo resulta eso? ¿eso ya se venía empujando desde antes? la idea de hacer un festival en Córdoba cuando estuvo Carlos en los 60 62 acá en Córdoba se hizo un festival nacional inclusive vino Alfredo Halcón como jurado Norma Leandro etcétera etcétera a él siempre le gustaban los festivales le decían vos estás loco siempre te gustan festivales festivales a Carlos y con él cuando viene la democracia por supuesto que íbamos a hacer un festival en Córdoba enseguida él dice che negro ¿se puede? ¿no se puede? bueno sí claro que se puede todo aquí en Córdoba entonces fuimos hablamos con el gobernador le pedimos la guita ahí me contaron que hay una anécdota extraordinaria con Angelo hay una extraordinaria Angelo que recién llegaba ahí que no sabía por dónde agarrar imagínas una provincia encendida una provincia con el cordobazo sin un mango el país directamente un derrumbe no le podés pedir a ningún gobernador que haga milagro entonces y a nosotros ¿no es cierto? salir a pedir un festival latinoamericano de teatro era como pegarte un tiro en la frente pero el tipo se la bancó fuimos le dijimos mira y dice ¿cuánto sale? los gobernadores políticos ¿cuánto sale? le digo mira eso puede salir 100 mil dólares pero en ese momento no era nada ahí nomás lo llamó el contador Reyes un Reyes que era un el negro Reyes que era un peronista que manejaba la guita como ninguno dice habla con los muchachos a ver qué pasa bueno yo me fui con el negro Reyes Carlos se quedó con Angelo contándole que iba a ser el festival que traía Venezuela Brasil traía España lo iluminó lo dejó fascinado y ahí surgió todo ahí surgió todo ese festival era nosotros yo vivía en Rosario todavía y nosotros mirábamos ese festival y con enorme orgullo haber participado nosotros fuimos con una obra la hicimos ahí en la escuela en la escuela Olmos la actuamos ahí y mirábamos el teatro San Martín o Rivera Indarte también lo mirábamos con una fascinación que nos producía una fascinación muy grande yo era muy jovencito tenía 18 19 años un crío un chico sí, sí mirábamos toda esa lo que es ese teatro la maravilla lo espectacular que tiene la historia que tiene ahora vos has ido y venido y estado y vivido afuera y viviste en España y viajaste hiciste giras y Venezuela y todo tu tu vínculo con Carlos Jiménez ahora elegiste Córdoba ¿qué fue lo que lo que te llevó la vida una elección tu mujer yo le he hecho la culpa a mi mujer porque ella tiene el síndrome del alfajor Córdoba no la podés sacar a ningún lado salimos bla 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 pero vuelve a Córdoba no sé qué tiene esta ciudad pero ella vuelve o nos divorciamos o volvemos a Córdoba entonces estoy acá en Córdoba ella tenía la familia acá bueno tenemos ya vínculos amigos etc seguís dirigiendo vos dirigís también Rafael bueno el tío Bani lo hicimos con Cristina y con eso partimos a Santa Fe que ganamos todos los premios en Santa Fe era un festival que hicieron nacional que fue increíble de ahí lo conozco a Jorge Rich y bueno toda la gente de ahí seguimos hasta Venezuela al Racatabla Costa Rica en Costa Rica nos invitan ya para ir a Moscú y en el 96 96 aterrizamos en el festival chejoviano de Moscú fue genial fue grandioso con un elenco cordobés sin un mango que nos ayude nadie inclusive ahí hay anécdotas simpáticas porque en ese momento la burocracia ponele a Pancho Sarmiento que era iluminador no lo dejaban viajar a Betty Angelotti que era el personaje principal de la obra no le daban una semana de permiso para viajar por eso para ese viaje la reemplazó la Comini la Comini es una actriz fantástica ella fue el reemplazo de Betty en esa obra Cristina Cristina Comini Cristina Comini bueno la que la es mi actriz favorita estoy hablando con ella y me dijo si estaba encantada nos está mirando está mirando esta entrevista claro pero ella no me contó que había claro ella tiene pudor yo le digo es mi escenógrafa es mi coreógrafa estrella pero ella es mi actriz favorita acá está diciendo mira Cristina dice actuamos en el Kremlin acá está diciendo Rafael es realmente haber recorrido durante todos estos días tu largo recorrido como escenógrafo como una personalidad de la cultura fue de un enorme gusto yo le contaba a Cristina que también lo fue para mí como lo ha sido hasta ahora con todos los los invitados que han participado generosamente y aceptado el convite a la agencia Córdoba Cultura para hacer este ciclo yo sigo descubriendo distintos la otra vez estuve con Camilo Nicolás que es humorista digo pero sigo descubriendo la cantidad de personalidades en el espectáculo y personalidades en general artistas de Córdoba que me siguen sorprendiendo y emocionando leí cosas tuyas y recomiendo este libro que es Libros del Picadero que yo conozco esa revista que es hermosa todo lo que decís ahí fue de una enorme revelación también para mí porque te pintan exactamente como sos ha habido comentarios bellísimos acá de la gente yo no los leo en el momento que estamos haciendo la entrevista pero los voy viendo y te saludan con un cariño muy 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 grande acá por ejemplo Silvia Lallana dice abrazo mejor recuerdo de su intervención en mi segundo disco maestro que bien la cultura bueno Rafa querido te mando un fuerte abrazo dice Fran Brusone gente que ha estado acompañándonos acá hoy en la en la charla Grosso Relleros dice Ale Luque Genio Rafael y Luis les mando un abrazo grande Natalia Nataliz Calza bueno ha habido comentarios bellísimos y reconocimientos a tu figura realmente muy 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 importantes yo te agradezco enormemente que hayas aceptado esta charla que para mí fue un placer si te querés despedir de la gente que nos ha estado mirando tenés un minuto si si yo me quiero despedir inclusive agradecer acá a Licita la turca para mí no es cierto Manzur que ella vieja amiga inclusive en Venezuela nos conocimos trabajamos ella estuvo en el rajatabla pasó por ahí a Cristina a la hija de Alicia y bueno y a todos los que por ahí me recuerdan te recuerdan y con mucho cariño con mucho cariño y bueno es así Luis y y que otra cosa más nos podemos recordar o ver y agradecer nada más exactamente que pase este momento y que sigue el teatro de vuelta con presencia exactamente muchas gracias Rafael será hasta cualquier momento y ojalá que sea de manera presencial y un saludo para todos los que nos han estado mirando hoy comentarles que el martes que viene voy a estar hablando con Rodrigo Guerrero director de cine con quien yo hice dos películas una este enero que estuve todo enero viviendo allí en la ciudad de Córdoba y que es una ciudad y una provincia que siempre me abrazan con mucho cariño con mucho afecto y con con un profundo sentido común de lo que nos nos impulsa a los actores y a los directores a seguir en esta en esta actividad que nos resulta tan bella y tan esencial gracias Rafael gracias Agencia Córdoba Cultura y todos los que hacen posible con acento cordobés nos vemos pronto gracias chau chau